Hoy finalmente he vuelto al colegio En este juego de Roblox, tengo que exponer un tema aleatorio Pero no va a ser tan fácil, ya que mis compañeras Star y Emi Cookies Van a intentar distraerme y hacer todo lo posible para que repruebe Listo, estamos a punto de entrar al salón de clases Y tengo que entrar con mi nuevo nombre Hoy me voy a llamar Capitán Pedro ¿Por qué? Porque sí, porque puedo Hemos llegado... Amigo, los nombres de mi compañero Yo tratando de poner mi nombre normal Y tengo a StarVtuber2 y Emiliana Galletas Hola, buenas tardes, soy Pedro Hola ¿Cómo están, compañeros? Está hablando la profesora, hagan silencio Dice la profesora Esta es la mejor clase Acaba de quedar dormida mi compañera, profe Ay, ¿y yo también? Ay, ¿qué me está diciendo? What about Pedro? Ah, ¿qué? ¿Yo? ¿Yo qué profesora? Que te presentes, pendejo Ah, ¿quiere que me presente? Ok, ok, ok Hola, buenas tardes Voy a hablar sobre la religión, ok La religión es muy interesante Y es algo muy bueno ¿Qué acaba de pasar? Escucha, escucha, Cap, Cap, Cap Abre el libro Léelo, léelo, léelo Te tengo un regalito Escrito por nadie, ok ¡Me está rigroleando! ¿Quién quiere presentar ahora? Ok, va, ¿quién va a presentar? Que presente a la enana que está que se queda dormida Ay, ¿cómo me paro? No puedo salir de la silla Ya, párate Floja No puedo No puede pararse, Emi ¡Búrrate de ella! Porque no llega al piso No puedo Yo soy Star Wars Super Pro Y el día de hoy les voy a hablar del café Que es originario en Colombia Y espero les guste el café Porque eso sirve para despertarse Y es de color marrón Una estrella Muy mal Capitán Gato Horrible ¿Qué era eso? Eh, Erwin, lo voy a exponer Hola, encantada Me llamo Emilia Galletas Tercera Por favor, no se duerma, Servitude Qué buen momento para hacer flexiones ¿Qué te pasa? El patal No sé lo que es el patal Eh Pero, pues, se ve como una pata con alas Mentira, patal es un tipo de tamal Pues No grites, por favor Espero que les guste mucho Yes Gracias, muchas gracias por los aplausos Ya vete Ah, tenemos que calificar la presentación Ah, ese del papelito blanco que tenemos al frente El papelito blanco se pone La primera persona en responder ¿Cuál es el color de mi polo? Yellow, yellow ¿Cómo pongo? Eh, yellow ¿Cómo? Amarillo ¿Cómo pongo? Guarabao, Pedro Yo, yo, yo Tengo que presentar ahora Te tengo que exponer, fiera Hoy voy a exponer sobre el poder de los fanarts de los animes Ok, bueno El poder de los pedos de los animes Es muy importante Es muy importante en una trama Que las monitas chinas se tiren pedos Porque eso ayuda mucho a la construcción del personaje ¿Sabes, profesora? Por ejemplo, cuando el personaje, tipo, es honesto Y sincero ¡Que se bañe! ¡Que se confiñe! Eh, ¿por qué pusiste uno? Ah, hay un momento Voy a ir al baño Sí, ahora vengo Listo, voy al baño Ahora vengo Uh Ok, listo Venimos al baño Un signo de oro de código Amigo, realmente hay un baño La verdad No estoy muy seguro de cómo hacer que mis compañeros respeten mi exposición Así que voy a hacer hasta lo imposible para malhorar las exposiciones Uh, ahí está Ah, ya llegó un baño Hola, ya volví Te lavaste las manos Las piernas de mí parecen dos pequeños, amigo Dos cuadrados Ey, no creo que haya un terremoto, ¿no? En nuestra clase No creo Sería muy difícil ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se cae? ¿Qué? Hoy voy a exponer cómo evitar que tu mano tiemble Bueno, primero tienes que evitar que la tierra tiemble El autocontrol es algo muy importante Star, por favor, ¿me dejas hablar? No, es hora de mi licuado de proteína Yo creo que plantando un árbol podemos conseguir que la mano... ¿Por qué plantaste un árbol? ¿No puedo? Pues, ¿sabes qué te digo? Estoy harta de esta clase Perdóname, profe Les presento mi bonsai Con esto tu mano nunca va a temblar Dos estrellas Doy una estrella por el bonsai ¿Alguna vez jugaron de flor y lava? Sí Sí Pues, hoy jugaremos ¡Dios! ¡Maestro, se queda! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir la maestra! El día de hoy vamos a aprender de la programación ¡Bravo! La programación es cuando programas algo Gracias ¿A quién le toca? Creo que podemos hacer un viaje escolar, ¿les gustaría? Sí, sí ¡Ojo! ¡Ala, ala, ala! ¡Viaje escolar! Es el mejor día de mi vida Finalmente Es el mejor día de mi vida Hoy, después de mucho tiempo Voy a conocer a la chica que me gusta Esto es el verdadero cine Estamos en Antártica ¿Qué es lo primero que voy a hacer estando en Antártida? Es mandarle un mensaje a mi mamá Para decirle que ¡Vámonos! ¡Mamá! De la nada explotaba ¡Mira! ¿Cómo mejorar la vista? Pues, tengo miopía Así que no les puedo decir mucho ¡Ay, Dios mío! Pero... 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 Les puedo enseñar a bailar la Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es donde va la alegría No, 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 no ¡Bailando la Macarena! No, 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 no... No le opina el momento De lo que dijo ¡Sí! No tengan ni un piano como yo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Pasó! ¡Pasó! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Perdón, presioné la tecla que no era. ¡Catura, estuma! ¡No! ¿Está divertida la clase? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? El Big Bang 2. ¡Bing Bang! Finalmente, el Big Bang 2. El Gang Bang 2. ¡Dios! ¿Por qué salimos volando? ¿Qué pasó? De chill. ¿Por qué la profe sale tan mal parada con nosotros? Oigan, a todo esto, ¿no saben quién es la persona que está atrás de mí? ¿Por qué está ahí en el estante llorando? ¿Los animales pueden aprender lenguaje de señas? Pues no, porque los animales no tienen dedos. ¿Y los monos qué? Eh, gracias. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo de noche? ¿Qué está pasando? ¡Sinunda! 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 ¡Qué verga! Amigo, ¿qué clase de colegio es este? Amigo, a ver. Yo oye que no está perfecto. ¡No! ¡No! Por eso el otro estaba tan arriba. Ok, hola. Hoy voy a exponer sobre... ¡Qué verga! ¿Por qué Capitán Gato es el mejor youtuber del mundo? Bueno. ¡Mu! ¡Ah, claro! Hoy voy a exponer sobre por qué Capitán Gato es el mejor youtuber del mundo. La verdad, eh... Sigo totalmente sincero. Capitán Gato es uno de los mejores youtubers que existe. Porque crea contenido muy bueno, tiene varios canales. Aparte, Capitán Gato es el mejor youtuber del mundo. ¿Por qué? Miren, se los voy a explicar, eh. ¡Por qué voy a hacer una fiesta! ¿Qué es eso baile? ¡Chíganse esos pasos! Me preocupa. Cada día me preocupa más estar contigo. No puedo hablar ahora contigo, Star. Disculpa, estoy haciendo ejercicio. Oye, Cap. Ok, ahora sí, dime. Toma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tocó! ¿Cuándo se inventaron los coches? ¡Todo empezó en 1844! ¡En 1844! ¡No quiero saber! ¡Yo no quiero estudiar más! ¡Profesora! Entonces, todo empezó hoy. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Ayúda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ayúda! ¿Qué pasó? 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 Adiós, adiós ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo camina? No me quiero, no puedo Hola niño, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Qué tal? Quería utilizar la oportunidad para declarar mi amor A uno de los estudiantes que están presentes Voy a declarar mi amor Yo no estaba boicando Se cayó Eso soy yo en la vida Bueno, faltó la estudiante a la que le quería declarar mi amor Bueno, inteligencia de rata Pues inteligencia de rata se puede ver muy claramente en mis compañeros Porque tiene el cerebro de una rata Yo no, yo no Así que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Facilito Lo mataste por robarle puntos Los beneficios del trabajo en equipo es cuando trabajas en equipo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Si es que les ha gustado esta clase estúpida Dejen un like, un comentario Suscríbanse Lábanse el voto Nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Chau!